Con cartitas y palabras se enamora una mujer Y cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me envió una carta tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? Mejor citas he tenido y las he pagado mal Mejor citas he tenido y las he pagado mal ¿Cuándo más de esa chaparra que hoy empiezo a enamorar? Con cartitas y palabras se enamora una mujer Y cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me envió una carta tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? ¡Ahora, compadre, salud! ¡Ahora, compadre, salud! Ahí se las vengo a dejar Ahí se las vengo a dejar La que no me quieras ver Tampoco le dé mirar Ahí les va la despedida Ahí se las vengo a dejar La que no me quieres ver Tampoco le de mirar Y vamos a seguir bailando Y vamos con esta canción para todos